Muchos nos preguntamos cuando terminamos una relación que ha sido muy profunda, no importa la edad que tengas, siempre nos hacemos esta misma pregunta y justamente tenemos aquí a la profesional de la casa, psicóloga por parte de la Universidad de Salamanca y coach por parte de la Universidad Santiago de Guayaquil. Pilar Adel, nosotros de cariño le decimos tía Pili y la pregunta que nos hacemos tía Pili es la siguiente. ¿Podemos ser amiga de nuestro ex? Bueno, 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 mis queridos amigos, este tema es realmente complejo y tiene como muchas variables o puede tener muchas variables. Cuando uno termina una relación, lo primero que tenemos que saber es cómo hemos terminado en esa relación porque hemos terminado de una manera, por decirlo de alguna forma, pacífica, cordial, en donde dos personas tienen una conversación muy respetuosa y dicen, ¿sabes qué? Uno de ellos dice, me he dado cuenta que esto no va más, que yo no me siento bien en esta relación, entonces prefiero que terminemos y se termina, ¿no? Y cada uno toma su camino, que es muy diferente a las relaciones en donde dos personas constantemente están peleando, uno de los dos es infiel o los dos son infieles, donde como se dice normalmente se tiran los platos todos los días a la cabeza hasta que uno de los dos tiene, para mí, la valentía y la honestidad de decir, hasta aquí llegamos. ¿O ya no puedo más? Ustedes se dan cuenta que son dos situaciones totalmente diferentes, pero a pesar de ser situaciones totalmente diferentes, uno tiene que guardar distancia después de que termina una relación, porque como en ello interviene esta parte emocional, esta parte de los sentimientos de querer y después amar a alguien, debemos de pasar un duelo, debemos de ser conscientes de que esta persona ya no es parte de nuestra vida y tenemos que marcar una distancia, una distancia que nosotros mismos tenemos que protegernos de aquellos amigos, entre comillas, que hacen de nuestra vida, como a mí me encanta decirlo, una telenovela. Entonces, tú eres el protagonista, tú eres el que sufre y los demás están diciendo, ¿cómo te sientes? ¿Ya lo vistes? ¿Estás saliendo con alguien? O ella, uy, no te puedes imaginar, ya está saliendo y no ha pasado ni dos semanas. Entonces, ¿qué les parece si somos más maduros y somos más responsables con nuestras actividades y la manera de relacionarnos? Porque recuerden que un clavo no saca otro clavo y puedes estar utilizando a alguien para supuestamente olvidarte de la persona anterior. Pero, mis queridos amigos, lo peor que se puede hacer es decir, yo termino esta relación contigo, somos libres nuevamente, pero sin embargo, te conviertes en el amante de tu ex o en la amante de tu ex. Ustedes saben cuánto puede uno llegar a sufrir, porque además de que ya tuviste una relación con esta persona, que sabes cuáles son sus defectos y sus virtudes, ahora te conviertes en el amante o el amante de esa persona. Entonces, si ustedes quieren sufrir, es decisión solamente de ustedes. Todo lo que hacemos trae una consecuencia y esta consecuencia es sumamente triste porque sigues dependiendo, aunque sea a nivel físico, de esta persona. Entonces, tenemos que ser lo suficientemente conscientes y fuertes y saber que eso no nos conviene, no nos lleva a ningún lado. Porque además, si aparece en tu vida una nueva persona con la que tú te estás sintiendo a gusto, tú sabes el problemón que se te puede generar, que tú estás saliendo con la persona A y continúas teniendo relaciones íntimas con la persona B, que fue tu expareja, y la persona B, que es tu expareja, se obsesiona solamente con esa parte de tu vida y te puede llegar a ser la vida imposible con esta nueva relación que tienes con la persona A. Entonces, como dicen los gringos, it's up to you. Depende de ti lo que tú quieras hacer de tu vida, pero siempre recordemos que somos los únicos responsables de lo que hacemos. Hay algo que también es muy importante. Las personas, cuando terminan una relación, se pican, no perdonan y están dale que te dale a través de las redes sociales, exponiendo su vida, exponiendo las farras que tienes, abrazándote con otras personas, diciendo, sabes que me importó un comino que tú ya no me quieras. Y la pregunta del millón es, ¿tú crees que la gente, gracias a Dios, cada vez vamos teniendo más conciencia de las redes sociales? Se va a creer que tú te lo estás pasando también. Hoy en día ya conocemos que cuanto más te expones de lo que lo estás pasando genial, es porque menos estás bien. ¿A quién quieres engañar con tu mega exposición? ¿No te parece que deberías de alguna manera estar como siempre has estado? ¿Por qué más exposición de tu vida? ¿Por qué dale que te pego a que todo el mundo se entere cómo estás? Y lo más importante, tienes que rodearte de gente que realmente te quiera, que se preocupe por ti, que no vaya a preguntarte cómo estás para luego ser una radio donde todo el mundo se entera cómo tú estás, porque eso no te hace bien. Cuando además has aprendido a perdonar y eso toma su tiempo, cuando tú has aprendido a perdonar es cuando ya cuentas algo que te ocurrió sin meterle sentimientos. Eso quiere decir que prácticamente te conviertes en un periodista que da una noticia. No le pones ni sal ni pimienta. Y el perdón te hace vivir siempre muchísimo más ligero. Te sientes mejor. Entonces, pasado un buen tiempo y sabiendo cómo has manejado, Jennifer, ese tiempo es cuando sí podemos pensar que podemos tener una buena relación con nuestra expareja. Pero no pretendamos que a la semana o dos semanas o al mes de haber terminado una relación podemos ser amigos. ¿Por qué es tan lindo ser amigos? A mí me parece tan infantil ser amigos. Porque dos personas que se han querido no pueden ser amigos inmediatamente. yo por ejemplo soy amiga de los enamorados que tuve en la juventud. Pero ustedes saben cuánto ha llovido desde mi juventud. Porque les deseo el bien. No nos dejemos influenciar de aquellas personas que te dicen ¿pero qué tiene de malo que él venga? porque siempre les recomiendo cuando todo lo que está a su alrededor y empiezan a vivir solamente en función de su pareja. Pidan de los amigos que pueden tener en el trabajo porque no, no puedo porque me va a llamar. No, no puedo porque me va a ir a visitar. Entonces tu mundo está relacionado solamente con una persona. ¿sabes cuánto se resienten las personas a tu alrededor cuando tú tomas esa actitud? Ustedes habrán escuchado cuando las personas dicen claro es que terminó pues con el novio. Claro es que está divorciándose y ahora sí se acuerda de nosotros. Por favor tomen conciencia de que su vida no puede girar alrededor de una sola persona. Eso es sumamente importante y aprendámonos a defendernos defendernos tomando distancia defendernos callando no poniendo sobre la mesa o en las redes sociales lo que ocurrió porque yo me doy cuenta que cuanto más pones en las redes sociales lo que ocurrió lo que sientes más picado estás pues eso es así o sea te estás exponiendo a que la gente se meta a opinar en algo que no debe de opinar que es tu vida y cuando ya pasa mucho tiempo inclusive hasta le puedes desear que sea feliz Jennifer ¿por qué no? si tú estás bien ¿por qué si yo estoy bien? si yo me siento desarrollada como persona ¿por qué no le puedo desear al otro que le pase lo mismo? o sea ¿por qué tengo que ser tan egoísta en no desearle lo mejor? porque es una decisión que al fin y al cabo tú la tomaste yo la acepté o yo la tomé y tú la aceptaste pero hasta ahí llega entonces de verdad les digo cuando uno ya puede desearle al otro lo mejor ahí sí después de un tiempo y yo no puedo decir cuánto tiempo porque cada pareja es un mundo como les digo puedes haber tenido una bonita relación pero a veces las parejas entran en una monotonía y por eso siempre les digo la relación de pareja es como una planta que hay que regarla o puede ser una pareja que nunca ha tenido una buena relación desde el principio entonces ¿cuánto tiempo? yo no lo sé pero lo que sí sé es que hay que marcar distancia hay que volver a tu esencia hay que volver a tus amistades y definitivamente no puedes convertirte en la amante o el amante de tu ex pero bueno como de todo hay en la vida y el señor ustedes deciden yo solamente les aconsejo y mi querida Jennifer ¿qué te parece este tema? este tema es muy interesante y bueno incluso hay comentarios que dicen gracias por compartir este tema que realmente es muy serio no todas las personas saben esto no es que lo vas a hacer de la noche a la mañana creo que si una vez ya te pasa lo vas a recibir como un aprendizaje no es poco a poco cada proceso es diferente lo que sí te digo es que tiene mucha razón la tía Pili en decir que hay que tomar distancia porque es un sentimiento que está ahí es algo que decir recién terminó es un sentimiento que va a durar uno nunca deja de querer o de tener cariño por alguien de la noche a la mañana todo lleva a su proceso tía Pili la distancia va a ayudar un poco más a que te autonelices sepas y reflexiones que ya hay que aceptar las cosas no hay que volver al pasado porque ya viviste esa etapa y las etapas son tienen un inicio y un final tienes un futuro enorme tienes un futuro largo y quizás encuentras a una nueva persona ahora tía Pili ¿qué pasa? yo siempre por ejemplo siempre he visto a mis amigas que ellas han tenido que no quieren bloquear al ex porque dicen que eso es inmadurez no quieren bloquear eso yo considero que bloquear a una persona no es un acto de inmadurez es un acto de salud mental es un acto de que si tú te sientes calmada ya no vienen sus estados ya no vienen su historia porque es parte de tu proceso si eso te hace sentir bien hazlo porque hay veces que las redes sociales son muy amplias y hay veces que las personas buscan molestar o inchonear por ese medio buscan intentar que te vean por ese mismo medio y obviamente te va a causar algo si no lo has olvidado por completo te va a causar algo de malestar de incomodidad pero en ese caso de que si existe una nueva persona en tu vida tú ya lo has olvidado has tenido tu proceso y existe una nueva persona en tu vida por respeto también a la nueva persona no hay que tener contacto con esta persona del pasado que no te va a venir a ofrecer nada nuevo y tienes un mundo de posibilidades con esta nueva persona entonces hay que saber analizar autoanalizar a veces las personas creo que yo que somos digo somos porque todos tenemos esto en nuestro en nuestro ADN creo que son un poquito malas en saber que ok yo dejé a una persona estoy haciendo yo mi vida pero como veo la otra persona que dejé haciendo su vida y está feliz vamos a molestar vamos a inchonear entonces creo que si realmente se amaron o se quisieron debieron deben dejar su espacio y que cada uno sea feliz al lado de la persona que quiera estar tía pil es un tema muy serio hemos recibido muchos comentarios incluso Alicia Viterin nos dice bendecido inicio de semana bendecido mes amigos de tía Erika gracias dice no hay mejor no hay mejor en una relación la separación cuando ya sabes que ya no es amor sino una costumbre uno piensa que por darles un ejemplo a sus hijos tienen que aguantar mucho cuando lo que estás haciendo está mal al contrario enseñenle a sus hijos lo que realmente es el amor y no una apariencia eso nos comenta desde facebook ¿quién? nos comenta Erika a gracias desde facebook una seguidora me encanta muchísimas gracias por ese comentario porque es verdad inclusive muchas personas cuando se van a separar van donde sacerdotes y los sacerdotes suelen decir es preferible que tus hijos crezcan con un solo padre en armonía que con dos padres peleándose constantemente y lo que también es cierto es que tenemos que aprender a dejar nuestro pasado en el pasado y no es malo o sea siempre vamos a tener un recuerdo porque tenemos una memoria y como la tía Pili dice no tenemos un borrador para darle delete a esa parte de tu pasado pero no podemos vivir en nuestro presente pensando en lo pasado y en lo que de alguna manera también he llegado a comprender es que ¿por qué no aceptamos lo que no tiene solución? cuando nosotros aceptamos una realidad en donde no hay posibilidades y no hay solución entonces ya aprendemos a decirnos a nosotros mismos vamos hacia adelante ya eso lo dejé ahí me tiene que servir como un aprendizaje pero en el pasado se quedó porque muchas personas al principio y esto es normal pero no pero se puede convertir en una obsesión le dan vuelta y vuelta y por qué ocurrió y en qué fallé yo y entonces yo soy la culpable yo quizás no di todo lo que tenía que dar y prácticamente te flagelas te pegas a ti mismo sin ser consciente de que la relación de pareja es de dos cuando uno dice que quiere terminar contigo es porque definitivamente no se siente a gusto pero tú no puedes ir a recoger agua a una fuente que ya se secó entonces cómo quieres recoger agua de una fuente que está seca no les parece que a pesar de que nos produzca un dolor gigantesco que sintamos sintamos inclusive hasta que no podemos respirar porque cuando tenemos este dolor es algo que se convierte en psicosomático o sea nuestra mente hace que nuestro cuerpo no pueda respirar sintamos una presión muy profunda aquí en el pecho lloremos o sea es normal pero tenemos que aprender también a encontrar de nuevo nuestro camino porque nosotros tenemos amigos tenemos familia y dentro de esa familia tenemos hermanos tenemos padres y tenemos todo un mundo que nos está esperando Jennifer démonos esa oportunidad de volver a empezar y no es que estoy volviendo a empezar en todas las facetas de mi vida pues estoy empezando estoy volviendo a empezar en una faceta de mi vida que es no tener pareja otra cosa que es importantísimo y ya lo he dicho ¿quién piensa que todos los seres humanos valemos más cuando tenemos pareja y valemos menos cuando no tenemos pareja? ¿cómo puede ser que alguien piense algo así? ¿tú vales como persona? tú tienes luz propia lo que no puede ser es que tú estés con alguien porque lo normal es tener pareja y que tu bombilla de 100 voltios esté cada día apagándose un poco más porque dejas de ser tú para ser el otro y un día te miras al espejo y te vas a decir en qué me he convertido entonces esto de que si me puedo llevar bien con mi ex no es posible al inicio del rompimiento y no es posible dependiendo de las causas de ese rompimiento y no es posible si tú no tienes capacidad para perdonar y eso lleva su tiempo y no es posible si tú no te das cuenta que el mundo tiene muchísimas otras cosas que no simplemente una relación de pareja pero antes de terminar con mi programa a mí me encantaría que Jennifer nos diga qué novedades nos tiene Almacenes Tía Almacenes Tía ya tiene el regreso de la suerte ¿cómo es eso? claro en abril tenemos el regreso de la suerte por compras mayores a 5 dólares con tu tarjeta más participas en el sorteo de la devolución de tus compras serán mil ganadores semanales mil ganadores semanales así que puedes ver el sorteo a través de nuestro canal de YouTube Tía TV te invito a que te suscribas para que te salte la alerta de este sorteo y puedas seguir con mayor información a nuestras redes sociales nuestras redes sociales oficiales así que ya sabes por compras mayores a 5 dólares con tu tarjeta más participas por este sorteo de devolución de tus compras imagínense si yo supero los 5 dólares y resulta que he tenido ese dinerito para comprar 80 dólares me devuelven los 80 dólares increíble claro con su tarjeta más por ejemplo si yo voy ahorita a cualquier sucursal y hago una compra en productos de 10 dólares obviamente ahí en los 10 dólares ya estaríamos pasando el monto de la mecánica que serían los 5 y con la tarjeta más participo por esta devolución de compras es decir que en el sorteo usted puede ser uno de los beneficiados a que se le devuelva el valor de su compra ya saben por Tía TV pueden ver el sorteo increíble las promociones que tiene Almacenes Tía en este mes de abril y además son mil personas las que van a tener esta gran oportunidad de ganar esta oferta pero recuerden la tarjeta más en Almacenes Tía es como su cédula de identidad tengan todos sus datos actualizados y bueno nos vamos a despedir Jennifer el día de hoy Jennifer está súper veraniega y la Tía Pili está súper 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 casi casi que se va a Cuenca Quito o a Loja o a cualquier lugar que hace frío pero es que el aire acondicionado aquí y esta gargantita es la herramienta de trabajo es la súper fashionista la herramienta de trabajo de la Tía Pili y bueno mis queridos amigos les recordamos que estos programas los hicimos Jennifer y yo con mucha cabecita y con mucho corazón y nos vemos el próximo lunes en el segundo programa del mes de abril les deseo de todo corazón un lindo fin de semana y como siempre me despido de ustedes con un fuerte abrazo miles de bendiciones y hasta el lunes solo en Tía gana con el regreso de la suerte por compras mayores a 5 dólares con la tarjeta más tus compras pueden salir gratis son mil ganadores con sorteos semanales encuentra nuestras ofertas a nivel nacional y recuerda que puedes comprar en www.tía.com.es Tía calidad variedad y economía a